Ustedes lo hicieron éxito, ustedes lo conocen, en esa gran agrupación, creador, fundador, Esprende bien en el piano, Marco Antonio Lamas, en el bajo bacano, en esa gran agrupación, de grupo gallambrado, que solamente se presenta con el romance hecho por día, Esprende bien. Oye, me la queremos ver todo el mundo, la mano arriba. Dame la cámara, la mano arriba, la mano arriba. Dame la cámara, si salimos, vamos a ver, vamos a ver, este tema, señores, se llama, ¿Quién es vida de la San José? ¡Dice! ¡Una! 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 Tu rosa que me he tenido, cual tu creme que me niño, con el alma a mi tijote, mas resultas como todas, tu hombre no haberte amado, que me encanta de las manos, tu rosa que mi delirio. Debo sentar a la defensa, que sería mi perigencia, cuantos tiempos de lluvia, pues sagrado mi perigencia, debo sentar a la defensa, que un amor no diga tanto, que mi vida se lo usa, y mi alma está golando. Y ahora nos voy a presentar, el pasito del Pachuquito Pachín, y el Pachuquito Pachín lo baila mas o menos, así, así, pasito, 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 pasito sabroso, y este tecao, Yo buscaba en tu cariño, por un amor que no he tenido, cual tu creme que me niño, con el alma a mi tijote, mas resultas como todas, tu muevo no haberte amado, que me encanta de las manos, tu rosa que mi delirio. Esos estaban en el encha, que se llaman en el encha Cuanto tiempo de llorar, pues se acaban en el encha Esos estaban en el encha, que se llaman en el encha Que se llaman en el encha, que se llaman en el encha Y mirándote hablando Y para todas las chicas solteras mirando Yo buscaba en un guerrillo, un amor que no he tenido Esta era un gueta en el enillo, de ocorre las ambiciones Mas resulta que somos todas, få un ebeno da del llamado Se me escapa de las manos, juro se que vive en ilio Que no se estaba de venza, que sería mi penitencia Cuanto tiempo hay de llorar, pues la calor temencia Que no se estaba de venza, que un amor no era tonto Que no se estaba de venza, que sería mi penitencia Que no se estaba de venza